Estamos trabajando mucho en la tarea de tratamiento de residuos, por ejemplo, en lo que se trata de la cuestión ambiental. Ya en este tiempo pusimos en marcha una planta de tratamiento de residuos en la localidad de Coronel Moldes, donde participamos 10 municipios aproximadamente, haciendo un tratamiento de residuos y un enterramiento sanitario que está avalado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Energía de la provincia. Estamos en gestión de otra planta para el norte del departamento. Y bueno, también hay otros temas que hacen a la problemática y que por ahí son comunes a los municipios, como son temas por ahí de tratamientos de fluentes, tratamientos de excesos hídricos, erosiones y conservación del suelo, que por ahí son comunes y están a lo mejor fuera de lo que son los radios municipales, pero que realmente nos preocupan porque hacen un proyecto productivo y un desarrollo productivo que en definitiva, uno teniendo un desarrollo productivo regional, tiene una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo local. ¡Gracias!